¿Qué es la sociedad civil? Hablamos de corrupción, hablamos de falta de integridad, pero también hablamos de una desigualdad absoluta y rampante en donde se entretejen estas situaciones y llegamos a donde estamos ahora y espero que no a una situación peor, de nadie se siente representado por nadie y nadie se siente con la capacidad y la fuerza moral para hacerle frente a esos alguienes, porque si lo haces, en una de esas hasta te amenazan con quitarte tu vida o para los que somos padres peor, aún hasta la de nuestros hijos. Entonces, no se puede hacer algo con eso. De ahí a que nos quedemos pasmados y simplemente digamos, esto ya no hay para dónde hacerle y esperemos el fin del mundo, me parece que tampoco es opción sin duda. Lo que hicimos desde sociedad civil en gran medida es unir esfuerzos, generar alianzas para decir, se pueden impulsar cambios específicos, claros, que limiten la actuación de aquellas personas que por X o Y tienen incentivos para la corrupción y también analizar esta serie de incentivos para cambiarlos. Yo creo que es muy importante pensar que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, como bien ya decían los doctores, no es que los mexicanos seamos corruptos por naturaleza, eso sería de verdad algo, una aprenta absoluta. Ningún otro país es ni corrupto por naturaleza, ni moralmente creado por naturaleza. Son una serie de incentivos que nos llevan a eso. Si no confiamos en un Estado de Derecho, si no existe un Estado de Derecho, efectivamente, como vamos a decir, pues qué importa si me paso el alto, sin pensar que a lo mejor al pasarte ese alto, mataste a una familia, pero como en el 90% de los casos no sucede, pues qué importa, me la voy a jugar porque nadie me va a decir absolutamente nada. El mexicano no es que sea así por naturaleza, es que hay una serie de incentivos dentro de nuestros sistemas que permiten también que estas situaciones ocurran. Dentro de GESOC hemos hecho cierto análisis, ustedes serán los expertos, pero nos hemos enfocado a contextualizar cuál es la situación del sistema de salud en México, que no es poca cosa. No es poca cosa porque en principio, e insisto, ustedes lo saben mejor que yo, estamos hablando de los sistemas más rotos a escala mundial. Y roto a qué me refiero, a que está tan disgregado, tan difuminado, diseminado, que es muy difícil hacer algo con eso. Por un lado tenemos el IMSS, tenemos el Issste, tenemos las instituciones en los estados, pero tenemos también la iniciativa privada, los hospitales privados, tenemos los laboratorios privados. Es complejísimo pensar en que podemos alinear incentivos bajo un esquema así de roto, como si decía la doctora, corrupción es romper entre varios. Bueno, nuestro sistema ya tiene la parte de rota, entonces se necesita muy poquito para que dos que tres le den un jalón final y entonces tengamos un poco el apocalipsis que tenemos en estos momentos. Eso no quiere decir, insisto, que no haya cosas por hacer, hay mucho por hacer y yo creo que un paso muy interesante hacia la realización del derecho humano a la salud es el seguro popular. Que sin duda por ahí tenía cierto halo al respecto, pero bueno, cuestiones estructurales, políticas sin duda y demás han llevado a que no sea por mucho el sistema perfecto y no llegue a la totalidad de la población ni nada por el estilo. ¿Qué hacemos entonces con este sistema tan roto y cuáles pueden ser aquellos pequeños pasos que sí se pueden dar para mejorar las circunstancias? Hay ejemplos internacionales, pero también hay ejemplos nacionales. Nosotros también nos dedicamos mucho al análisis de todas las políticas públicas relacionadas con desarrollo social. Ustedes saben que ahora en México ha incrementado el número de pobretólogos, es decir, aquellos que se dedican a analizar cuántos pobres hay, por qué hay, qué hacen, en fin. Hay organizaciones como el Centro de Espinosa y Iglesias que se ha dedicado a analizar la falta de movilidad social en México. Si naciste en un espacio, en un desil o en una casa, es dificilísimo que te muevas de ahí, particularmente si naciste en aquellos niveles económicos más precarios o más escasos. Es dificilísimo que te muevas de ahí. Bajo esas circunstancias, sea un chico o alguien grande, le ofrecen, sí te vas a mover, pero tienes que incurrir en actos delictivos, muy probablemente diga, vale, porque es la única forma en que lo voy a hacer. Digo, a lo mejor no hizo toda esta reflexión, pero al final es eso, él sabe que de ahí no va a pasar. ¿Y qué creen? Es que tiene razón, de ahí no va a pasar. Entonces, realizar un derecho humano, como el derecho a la salud, debería de ser una condición, una rama fundamental de nuestro quehacer como servidores públicos, como sociedad civil y como todos aquellos que de alguna manera tenemos una voz pública en el país. Sin embargo, hay muchas cosas que no se hacen. En el análisis, por ejemplo, de cuáles de nuestras políticas públicas en materia de desarrollo y muchas de salud caen ahí, nosotros tomamos en cuenta la clasificación de Coneval, están alineados con derechos. Les puedo decir que la mayor parte de las políticas públicas no están alineadas con derechos, simplemente alineados. Es decir, es claro que en la problemática que quieres resolver, está involucrado un tema de derechos, muchos no están así y porque a lo mejor no lo estamos pensando desde esa lógica, desde la función pública o desde la administración pública. Teniendo eso, decimos, bueno, estos programas que existen, que están o no alineados, son eficientes, cumplen realmente con la problemática que debe de resolver, hay un 40% de los programas que no cumplen. Ok, no cumplen. Bueno, pero ¿tenemos mecanismos para medirlos? Eso más o menos gracias a que existe en ese sector, que no en otros tantos, Coneval. Y eso, por ejemplo, es una representación de algunas de las instituciones interesantes que si podríamos ir estructurando sector por sector, un ente que al menos, que tenga esta capacidad técnica de medición de si se hacen o no se hacen o qué impacto tienen los programas públicos. La mayoría, entonces, decimos, están relativamente alineados. De ahí, bueno, aquellos programas públicos, en esta materia de desarrollo, por ejemplo, que no están alineados, que no cumplen con los objetivos, que no queda claro ni siquiera cómo ejercen el presupuesto, ¿qué hacen ahí? Pues nos seguimos preguntando qué hacen ahí, porque nosotros tenemos una lista de más de 30 programas que bajo ninguna circunstancia cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, bajo ninguna circunstancia, o porque no tienen suficiente presupuesto, o porque aún teniendo presupuesto no tenemos ni idea de qué se hace ahí. Es una caja oscura, de hecho nosotros le llamamos la caja negra de la política de desarrollo social, porque hay alrededor del 20% de los programas de desarrollo social a escala federal en el país están en esa caja negra. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni siquiera suficiente información para que yo les pueda decir qué pasa con ellos. No tenemos idea. No existe la información, información pública. Nosotros nos basamos exclusivamente en información pública porque creemos que es y debe de ser la herramienta sine qua non para el trabajo con política pública a escala federal y a escala estatal. Entonces, no existe. Hay un 15% de los programas que decíamos existen, pueden estar bien diseñados, incluso alineados con derechos, pero no tienen el presupuesto suficiente para hacer algo. Entonces, pues se escuchan muy bonito, pero jamás van a lograr resolver el problema público para el cual fueron creados. Existe otro 30% de los programas que, más o menos, o sea, medio están alineados, medio están bien diseñados, medio te presentan información y tienen un vacío todavía de información y de cuestiones relacionadas con estos espacios que se abren, con los incentivos que se abren a la corrupción, muy grande. Pues si echan cuentas, tenemos alrededor del 10% de los programas, más o menos, que están bien en temas de desarrollo social. Y es muy fácil. El incremento del presupuesto en materia de desarrollo social, que por cierto no ha ocurrido en salud, ha aumentado hasta el 100% de los últimos años. ¿Y ustedes han visto una disminución en la pobreza? Yo, no. Y además los datos dicen que no. Entonces, a ver, aquí literal es como echarle dinero bueno al malo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le estamos aumentando tal nivel de presupuesto al desarrollo social para convertir a la pobreza y no se logra ningún combate a la pobreza? Algo está mal. Eso se los puedo asegurar. Y mucho de lo que está mal son estos espacios oscuros que estamos dejando mal amarrados en la cadenita desde que se genera el problema público hasta que se logra realmente implementar la política, entregar a los beneficiarios tal y tal. Esta cadenita hay algo que… hay muchos vacíos, ¿no? Como si fueran divertículos. Me voy a ir al lado de doctores. Así, divertículos en el intestino. Así son divertículos en los programas públicos. Y les digo a escala federal, está creo quizás peor a escala estatal. No lo quieren saber. En materia de salud, ustedes lo vieron recientemente también con las Auditorías Superior de la Federación. Existe un problemón relacionado con muchas cuestiones en salud. Cuestiones relacionadas con compras, adquisición de medicamentos y todo eso por supuesto que tiene un trasfondo relacionado con la corrupción. Estamos dejando muchos vacíos, muchos espacios que generan los incentivos negativos, adecuados, para hacer el click y para que la gente diga, por aquí. Y no va a pasar nada. Y ahí entramos al tema de la impunidad. Entonces, sin duda, esta situación es muy compleja. ¿Qué hemos hecho desde GESOC? Impulsado con el CETIFARMA, por ejemplo, una pequeña, un pequeño granito de arena dentro de este tema. Y es la autorregulación de los laboratorios médicos. Ellos ya tienen pues una reglamentación que seguir, muy puntual, pero quisieron ir más allá y decir, ok, nosotros nos vamos a autorregular. Hay un órgano dentado que nos puede poner multas, que nos puede sacar periódicazos, que puede accionarse en caso de que haya uno de estos laboratorios clínicos, laboratorios médicos, nacionales e internacionales que no estén cumpliendo con su labor. Es algo autorregulado, es algo voluntario, así es que no necesariamente todos están. Y ustedes dirán, y en algún momento tuve una conversación, me decían, bueno, ¿cuál es el incentivo de estas empresas entonces para entrar en estos mecanismos? Pues yo también soy un poco justnaturalista y diría que el ceder un poco de la poca ganancia que se supone que vas a tener al entrar en actos de corrupción con tal de que el mercado esté parejo, con tal de que tú sepas que estamos en las mismas condiciones para poder competir y para poder lograr. La corrupción es un mal que le pega a todos, pero incluso al que corrompe, incluso al corruptor. Él se cree muy inteligente y tiene ciertos incentivos para lograrlo y en el corto plazo seguro tiene un beneficio. En el largo plazo, todos caemos con la corrupción. En el largo plazo, siempre hay costos asociados con la corrupción. Una empresa que entra en un acto corrupto, en ese momento, pues el empresario ganará mucho, sin duda y demás. Pero ahora, ¿qué hace para dejar de pagar ese acto corrupto? ¿Cómo le hace para dejar de dar el diezmo? Y entonces decir, hay un momento en que ya no puedo dar ese 10% de mi ganancia al servidor público, al funcionario, para que pueda yo seguir trabajando. ¿Qué pasa con eso? Entonces, los que ganan sí son los individuos, como instituciones, como sociedad, eso nunca va a pasar. Entonces, yo sí creo, y desde GESOC decimos mucho, que hay siempre que hacer un análisis muy puntual de cuál es la problemática. No decir que todo es corrupción y que todo está malo, sino ir sector por sector, temática por temática, e identificar cuáles son aquellos incentivos que nos permiten cerrar estas brechas, estos hoyos negros, y empezar a trabajar al respecto. Siempre hay excelentes servidores públicos dispuestos a hacerlos, de cualquier partido, de cualquier color y en cualquier administración, afortunadamente. Siempre hay personas que nosotros les decimos campeones dentro de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores interesados en impulsar. Y la realidad es que, si todo eso no funciona, desde sociedad civil, pues tenemos al ciudadano de a pie y tenemos a los medios de comunicación y otros mecanismos para impulsar. Lo importante es participar, pero no de manera desgregada, sino identificar cuáles son estos espacios, estos posibles cambios que siendo pequeños, pero realmente pueden empezar a cerrar estos divertículos, a cerrar estas brechas que encontramos en los mecanismos que se encuentran, porque ahí, en esos espacios oscuros, es en donde la corrupción brinca de una manera impresionante. Gracias. Gracias.